Aguas, aguas, ¿cómo están amigos? Pues así es, aquí tenemos ya los primeritos tenis Pan Am. Estamos en Hotel Xcaret Arte, pero antes déjenme explicarles. Estos tenis los venden únicamente en la tienda Pan Am de Playa del Carmen. Hoy fue la inauguración, hoy viernes 16 de diciembre. En este bonito estanchulo, precioso, y había muchísimas, muchísimas cajas, así como también había gente, había mucha gente importante del grupo Xcaret ahí transmitiendo en vivo y tomando fotos. Yo fui el primero en conseguirlos. Ahora sí amigos, vamos a abrir estos bonitos tenis, pero vamos a otro parque. Bienvenidos al parque Xcaret, amigos, qué mejor que abrir los tenis aquí. Pero antes déjenme mostrarles la caja, qué bonita está. Es una caja que al frente tiene las tres marcas colaboradoras para estos tenis, que son Pan Am, Xcaret, y la rentadora de autos, Mex Rent a Car. Vean, es una caja muy bonita. El color negro predomina en todo, pero esos detalles de Xcaret, arriba tienen el logo de Xcaret y de Pan Am. Estos detallitos están excelentes, amigos. Por un costado también los tiene, y por detrás este mural súper bonito de la flora y fauna de Xcaret. Están preciosos. Sin más preámbulos, vamos a abrir aquí la cajita. Vean nada más qué bonitos tenis. No, my God. Vean la guacamaya roja ahí casi en el talón. Y vean este arte tan bonito que está sobre todo el tenis. Digo, el tenis es negro, pero estos detalles enamoran, amigos. Vean qué chulos detalles ahí con la flora y fauna de Xcaret. La suela es completamente verde, amigos. Vean nada más. Esta es una suela verde. El talón es blanco, pero vean la tela, la textura. No sé si la puedan ver. Es como para que no se resbalen, amigos. No se resbalen tan fácil. Por dentro tiene el logotipo de Mex Rent a Car. Vean, ahí está. Haciéndose presente esta rentadora de autos. Y vean, en la lengua dice el logo de Panam. Esto está súper chido. El precio de estos tenis es de 710 pesos mexicanos. Les estoy dejando el costo en dólares. Pero vean, amigos, qué impresionante. De momento solamente se puede conseguir en la tienda Panam de Playa del Carmen. Pero, ojo, más adelante les voy a decir una sorpresa. Está súper bonito, amigos. Vean, lo chido es que puedes ponerle unas cintas verdes o blancas. Vienen de los dos colores. Y la caja también está preciosa, como de colección. ¿A poco no? Y por ser uno de los primeros 100 en comprarlo, me gané un pase para visitar Escaret. Qué chido, amigos. Aquí está la sorpresa. Panam y Escaret ya dieron a conocer que estos tenis los van a vender en línea a partir del 22 de diciembre de este año 2022. Justo antes de las fechas navideñas. Espero que les llegue a su casa al día siguiente. Y si no, pues es un buen regalo de todas maneras. Para cualquier época del año, amigos. Están geniales. Bueno, pues aquí están los tenis, amigos. Únicamente va a haber mil pares de momento. Estos son los tenis de Escaret. Están súper bonitos. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué cintas les pondrías? ¿Las verdes o las blancas? ¿Qué te parecieron? Eso es todo, amigos. Por el video del día de hoy, aquí tienen los tenis más chulos del mercado. ¡Aguas, aguas!